Estamos en el Estadio Nacional, el equipo de Nicaragua, Albate, está jugando ante la representación de Cuba. Albate, Ofilio Castro por el equipo nacional, ya lanza el pincer, conecta batazo de foul por el lado derecho. Hubo un strizer bola para Ofilio Castro, en el círculo de espera está Ronald Garo. Este ha sido su trabajo desde hace 35 años, y aunque nunca surgió como una meta o un sueño a seguir, Javier Araquistain, hoy en día, es uno de los más reconocidos cronistas deportivos por su excelencia. Nunca lo pensé, lo que sí te puedo contar es que durante el torneo de la amistad, en 1971, este estadio estaba repleto de gente. A tal extremo que Sergio Lacayo, uno de los mejores pitchers de Nicaragua, estaba abordando un juego sin hit ni carreras ante Colombia. Era una expectación increíble, a mí me tocó estar por el lado de tercera hacia left field, en el último del pasillo. Y con mucha gente de pie, y yo era un chavalo, prácticamente tenía 15 años, estaba con un radio, y a la hora que lanzaba el pitcher, porque escuchaba que ya va a lanzar el pitcher, ya lanza, entonces yo pegaba un salto para ver el lanzamiento, porque había tanta gente de pie. Y yo volteaba a ver a donde estaba Sucre Frech, en una cabina comodísima, como de esta altura, narrando sin que nadie lo estorbara. Entonces yo lo único que me imaginé, decía, qué bueno estar ahí, sin que nadie te estorbe, para ver el juego tranquilo. Pero nunca me imaginé que iba a terminar en esto. Y así, motivado por esa fuerza, por esa pasión que solo el deporte puede darte, empezó a construir su juego perfecto en esa carrera cargada de grandes momentos. Las peleas de Alexia Arguella, como aficionado. Ya estando en un evento, mi primer campeonato mundial de béisbol aficionado en Cuba en 1984, transmitiendo con la voz de Nicaragua. Eso para mí fue un timbre de orgullo, pues, y la verdad que uno se emociona todavía, porque nunca me imaginé estar ahí. He dado cobertura, he tenido, para hacerte claro, desde 1982 hasta el 2010, he cubierto todas las Copas del Mundo de fútbol en televisoras nicaragüenses. A sus 57 años de edad, ha dado cobertura a Juegos Olímpicos, supertazones del fútbol americano, las mejores series de béisbol nacional e internacional, y a ocho mundiales de fútbol. Pero aún hay más. He hecho fútbol americano, baloncesto, billar, ping pong, voleibol, carreras de automóviles, motociclista, carreras de motociclismo. Fui el narrador oficial para la empresa TANIC, que patrocinaba las carreras de los gran premios 1, 2 y 3 de motociclismo. Aunque sus conocimientos ante tantas disciplinas deportivas tienen un bagaje grande, hay un deporte en particular que aún no roba su atención. Hay un deporte, por ejemplo, este del boxeo en un octágono, que se dan casi a puños limpios, patadas, cosas. Sinceramente no me atrae, lo he visto, es muy violento. Me encanta el boxeo, fíjate. Que vienen siendo como primos hermanos en cuanto a la violencia, pero el boxeo es más habilidades con los brazos, porque vos te estás capeando de los golpes con tus manos. Mientras que en este tipo de lucha libre, a la cual se va a meter Mallorca, estoy seguro que le va a ir muy mal, no es que le desee nada más. Él no tiene habilidades para tirar rodillazos, ni patadas, ni codazos. Él sabe golpear con los puños y él no va a ir solo a pelear con los puños. Entonces lo que te quiero decir es que deportes como estos no me atraen mucho. En 1998 ganó el premio como cronista deportivo del año, una motivación más para seguirse preparando e informar a los aficionados del deporte. Los deportes me fueron calando y la verdad que la pasión mía me ha atraído tanto que si yo volviera a nacer ya no hubiese estudiado ingeniería, sinceramente, de lo cual no estoy arrepentido, porque al menos cumplí, he trabajado, soy reconocido. Pero en lo que es el deporte sí, porque es una pasión constante y es por eso que no me pude quedar con dos disciplinas como quería mi hermano. Simplemente me preparo, estudio y si se me requiere de algo, el día que uno sepa de un deporte, yo os lo digo con toda sinceridad, pero normalmente yo estoy en búsqueda. Inspirado y motivado por la experiencia de su hermano Jorge Araquistay, el reconocido cronista deportivo nos comparte quienes son su mayor orgullo hasta ahora. Bueno, mi mayor orgullo, bueno, en primer lugar, mi madre. Segundo, mis hijos. La profesión y el reconocimiento del público, cuando te habla con la sinceridad del caso, que te saluda de forma particular, te estrecha la mano y te da a conocer la admiración por lo que uno hace. Y la verdad que eso es lo que me ha preocupado, me lo dijo mi hermano Jorge, y creo que en ese aspecto no he fallado. En lo que le fallé es que no me quedé solo en boxeo y en béisbol. Y la verdad que tampoco me arrepiento de haber tratado de abarcar todos los deportes posibles, porque hasta el fútbol americano es transmitido. Su voz se reconoce de inmediato en las transmisiones. Una voz que promete darnos más emoción y pimienta en cada juego. Para voz de Ben, Keila Montiel. Listo, el pitcher nuevamente ya lanza, suelta con el cabatazo largo allá por el jardín central, la bola entre dos, va contra la barda, el corredor dobla por primera, va para segunda, el tiro de regreso al cuadro y está llegando a segunda con un limpio doblete. Doblete el batazo para Ofilio Castro, y Nicaragua amenaza aquí ante Cuba, en este partido internacional en el Estadio Nacional Denis Martínez. ¡Suscríbete al canal!